La Casa Comercial y Ataco es una de las firmas de trayectoria en la venta de artefactos electrodomésticos Que ha sabido afrontar con éxito los retos de la competencia Y ahora se apresta para hacer disfrutar a todos la Copa América con los televisores de última generación 5.999 es precio de propósito ¿5.999? ¿Cuáles son las bondades de esto? La ventaja de la tecnología OLED es que se trabaja con una pantalla orgánica El hecho de tener una pantalla orgánica hace que las pantallas se apaguen completamente Tenemos un negro más perfecto y mejor calidad de colores Colores más perfectos para las palabras Magnífico para ver en foto Correcto, la calidad y color se levanta en este televisor en comparación con otros tipos de pantallas es superior Cualquier imagen que usted le pueda colocar en un cable normal, un cable en HD Lo va a ver siempre con mejor calidad de color Desde luego que hay también televisores modernos y relativamente baratos Lo que es 4K tenemos la mejor resolución de imagen y color ¿Imagen? Es una resolución que un televisor Full HD Ideal para regalar con el padre También están los equipos de sonido con karaoke En este de acá trabajamos con un equipo que tiene 5000 watts de potencia La principal ventaja de este equipo es que cuenta con un sistema de karaoke Nos permite suprimir la voz de cualquier música que esté reproduciendo Para poder cantar, disfrutar de un karaoke en casa Y para que papá y la familia esté en forma, también hay equipos de gimnasio para instalarlos en casa Tenemos lo que son las máquinas elípticas para trabajar lo que son los abdominales Las spinning para trabajar lo que son los sistemas de cardio Los gimnasios o los mini gimnasios que deben trabajar hasta con 24 funciones adicionales No es necesario ya salir a un gimnasio y pagar otras cosas sino directamente trabajar acá ¿Este gimnasio casero el precio es de? 1599 soles Ahora, hay facilidades también, me mencionan que cuando se compra, pagar en 3 meses el precio es apuntado Claro, la ventaja que le ofrecemos es una inicial y la diferencia en dos cuotas Hablamos de 3 partes iguales, ¿no? Y ahora que se avecina Julio y se vienen los aguinaldos También, ¿por qué no pensar en comprar laptops desde mil soles? O las cámaras digitales, filmadoras, órganos para hacer música Y también las herramientas Husbarna y los confortables para renovar la sala Y los colchones cisne y muebles de comedor Ya acá tenemos lo que son los juegos de sala Lo que es en tela Belmet Tenemos en lo que es reclinable, en los modulares Tenemos acá la rojita, lo que es con cama incluido Y los colchones cisne, ¿no? En diferentes modelos Tenemos la variedad de precios a partir de 499 hasta los 2100 soles Nosotros tenemos juego de comedor Tenemos de 8 sillas, de 6 sillas Tenemos, por ejemplo, este juego que es muy bueno para aquellas personas O aquellas familias que desean compartir momentos buenos y bellos con sus familiares Tenemos en diferentes colores, otros son acolchonados Y los precios varían, ¿no? El más cómodo es a partir de 1200 soles Todos los productos son de marca garantizada Con el mejor respaldo técnico Con un mejor equipo de jóvenes vendedores que le dan toda la información Y lo más importante Se dan créditos hasta 3 meses pero con precios de contado Yataco, la firma Guaracina, tiene lo mejor para usted y su hogar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!